Estamos de vuelta en de primera mano y demostrando que se apoyan en las buenas y en las malas. Los integrantes de Timbiriche sostienen su profunda solidaridad con Sasha Sokol, quien ganó su denuncia en contra del productor Luis De Llano. Desde que Sasha Sokol denunció a Luis De Llano a través de sus redes sociales el 8 de marzo de 2022 por daño moral, sus amigos y colegas de Timbiriche le han sido incondicionales, incluso el mismo Benny Ibarra, sobrino del productor señalado. Al paso de los meses, De Llano fue condenado mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, resolución que es aplaudida por Diego Schoening y Mariana Garza, aunque algunos prefieren mantenerse al margen de la situación, como Erick Rubín, por ejemplo. Es un tema del cual prefiero no opinar. Está muy bien fuera de México, pues lidiando con todo, hay días buenos y hay días malos, pero afortunadamente todo va bien, todo va favorable. La juez dijo lo que tiene que suceder, que creo que es increíblemente buena noticia para ella, pero también para todo lo que ella lo hizo. Ella decidió hacer todo esto justo para visibilizar esta situación y ayudar a más personas, mujeres y hombres, y creo que la decisión de esta juez está abriendo esa posibilidad de que más personas puedan hacer sus denuncias en el tiempo en el que estén listas, porque ya sabemos que no es algo que cuando tienes ese tipo de situaciones puedes hacer pronto, pero que la gente tenga más posibilidades de saber que efectivamente va a haber apoyo de nuestras autoridades. La semana pasada nos mensajeamos y ahí va, va muy bien. Ella está, ahora sí que está teniendo su proceso y la respetamos y la amamos con todo el corazón y ella es parte muy importante de este proyecto. Si bien la sentencia ya fue emitida e incluso se habló de una apelación por parte del productor, para muchos esta denuncia sigue siendo hasta cierto punto sorpresiva, pues en su momento no notaron tal vínculo amoroso entre Sasha y Bellano. Lo que pasa es que nosotros también nos volteaban la cabeza. Nosotros, yo me enteré de mucho, mucho después de que ella se había salido por eso. No teníamos, había rumores, pero a mí me enseñaron como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Nos volteaban la cabeza como para no ver. Era muy extraño que de repente era, váyanse a ensayar, váyanse a comer, váyanse aquí, váyanse allá. Y que nunca nos dimos realmente un cuenta totalmente. O sea, a ver, los timiriches nunca se dieron cuenta. Eran unos niños también, ¿no? Y yo creo y debería creer que en esa edad de la inocencia nada debería justamente corromperla. Eran justo cuando tenían 14 años, ¿no? Entonces creo que por lo que entiendo que dice Diego es como que al decir, nos volteaban la cabeza, era como váyanse para allá, vamos a ver otras cosas. Y ya digo, finalmente lo importante es que ellos al tiempo entienden la magnitud y gravedad de lo que sufrió Sasha. Y por eso cuando ella decide alzar la voz es que todos vuelcan su apoyo a ella, porque la misma Mariana lo decía, ¿no? Qué importante saber que para una víctima no puedes establecer un tiempo límite para poder hablar porque no sabes cuándo lo va a hacer. Ahora que son papás, ahora que son papás, todos ellos entiendo que han valorizado y cobrado y se han dado cuenta de la, como dice Eduardo, de la gravedad de lo ocurrido. Del grooming, que es al final cuando hay una autoridad o jerarquía de poder que entonces interviene en una necesidad que tiene un menor, que no puede diferenciar un vínculo amoroso, sino que está llenando una parte que necesita, pues es la figura paterna, materna, el cuidado, vaya usted a saber la causa. Y entonces se empieza a dar una relación de otro tipo, ¿no? Ahí hay abuso. Y es justamente, pues sí, como dice bien Mariana, sentar el precedente, que la jueza haya hablado y dicho las cosas y nombrado tal cual son, entiendo el punto también de quienes no quieren hablar porque también a veces hay que conocer del tema y todos estamos conociendo más de eso. Entonces, si dices algo que no va por ahí, pues sale peor, entonces se mantienen al margen, como el caso de Eric, por ejemplo. Eric Rubí. Perfecto. Siguete. Gracias. Gracias. Gracias.